No quiero morir oyendo esto. Eh, Iris, ¿sabes qué tipo de pescado tienen en Baku? Negativo, sargento de primera. Eh, Rekker, Rekker, ¿estás despierto? Despierta, tío, quédate conmigo. Bien hecho, Rekker. Eres un conductor de primera, ibas bien. Hasta que se jodió. Enciende la luz, Pac. El asiento no se mueve. Estás atrapado, Sargento. Iris, en una situación así, lo peor que puede pasar es que, apunta, el pánico. Cuando hablas así, me acojono, tío. Pac, ayúdame a mover este asiento. Nos seguimos hundiendo. ¡Mierda! Te sacaremos de aquí. ¿Me oyes? ¿Cómo? Las puertas están atrancadas. ¡Mierda! Esto no era lo que tenía que pasar, Iris. Rekker, coge mi arma. ¿En qué cojones piensas, Jack? ¿En qué cojones piensas? Si el lobo quiere sobrevivir, tiene que arrancarse, capata. ¡Dispara! Negativo, no lo hagas. Ahora, Rekker, revienta la ventana. ¡Es una orden! Joder, Rekker, no lo hagas. Salvaos vosotros. Salid de aquí. ¡Salid de aquí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ya me asoido! ¡Fuck! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete 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 al canal! ¡Suéltala! Pensé que estaba contigo! Suscríbete al canal! 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 Tiene uno! Si! ¡Suscríbete! 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 ¡Vivo abatido! ¡Maldito para avanzar! ¡Inforando! ¡Cuidado! ¡Nespejado! ¡Informe de situación! ¡Custidiado pero vivo! ¡No hay otro camino! ¡Vaja ahí! ¿Todos bien? ¡Saldremos por aquí! ¡Recker, busca explosivos en esa caja! ¡Ven! ¡Suscríbete! 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 Bien, hazle a cantar. ¡Venga, ábrela, Rekker! A ver, apartaos todos. Genial, vamos. Oficial Tuston, Atifa y el B2-1. Vamos de camino. ¿Cuánto falta? Cambio. Me alegro de verte, Hawkins. ¡Estamos llegando! Sube a tu gente al tejado. No me hagas esperar. Explora la zona, Rekker. Ese es el edificio. Es más bien medio edificio. Oye, Rekker, los prismáticos son muy útiles. Vale, las dos chimeneas. Todo recto. ¿Lo ves, Rekker? ¡Vamos! 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 Mándame. No hay objetivos. Gracias, Fireman. Entendido. Marca los objetivos. ¿Quiénes oye? Sí, juegan en el cielo. Recargando. Ahora es pico activo. Lista para los objetivos. ¡Granada, a codar! ¡Vamos, granada! ¡Vale, a la espera de los objetivos! ¡Vale! Lista para atacar. Dame un objetivo. ¡Vale, dinos los objetivos! ¡Vale, dinos los objetivos! ¡Y la principal, ya voy! ¡Toma! ¡Vale, a la espera de los objetivos! ¡Vale, a la espera de los objetivos! Lista para atacar. Dame un objetivo. ¡Vale, a la espera de los objetivos! Lista para los objetivos. ¡Mierda! Vale, a la espera de los objetivos Mesa para 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 los objetivos